Llega el Carnaval 2016 a Calamocha. El 6 de febrero pasa calles y batucada el lujo de Giloca a partir de las 5 de la tarde y a las 7 y cuarto salida de los Tarragones, Diablos y Madamas por la localidad. Ya por la noche en Calamocha a partir de la 1 de la madrugada, gran verbena de carnaval en el recinto ferial. Participa en los concursos de disfraces y podrás llevarte uno de los magníficos 5 premios. No te lo pierdas, Carnaval 2016, el 6 de febrero en Calamocha.